Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más interesantes sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. El mundo se impacta con una de las noticias más importantes del día, al conocer que la amputación de un miembro es el castigo al que quiere someter el régimen de Nicolás Maduro a uno de los militares desertores que participaron en la nombradísima Operación Aurora. Desde el 22 de diciembre, este militar de apellido Balaguera, que hoy se encuentra detenido por el régimen, recibió el impacto de un proyectil en una de sus piernas y hoy, luego de haber transcurrido más de un mes de aquel levantamiento, no ha recibido la atención médica necesaria. Esta acción viola todos los derechos y vuelve a mostrar el verdadero rostro del régimen. Por eso es que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han unido sus fuerzas militares para dejarle un mensaje claro al continente sobre Nicolás Maduro, y es que este dictador es un peligro para la región. Veamos con más detalles el contenido de estas interesantísimas noticias y quédate con nosotros hasta el final del video. Pero antes, haremos una pequeña pausa para recordarte que puedes compartir este video con tus familiares y amigos para que ellos también se mantengan al día con las mejores noticias. Tal y como te lo contamos, las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia se unieron en días pasados para compartir entrenamiento estratégico desde las instalaciones del fuerte Tole Maida, una base militar ubicada en Cundinamarca, una de las ciudades del país neogranadino, y dejaron un mensaje claro. Maduro es un peligro para la región. Con la presencia del ministro de la Defensa colombiano, Carlos Juan Trujillo, y el embajador de Estados Unidos en la nación sudamericana, Philip Goldberg, los combatientes iniciaron los entrenamientos táctico-aéreos. Luego, durante un encuentro con la prensa, Goldberg se unió a las palabras de Mike Pompeo, secretario de Estado de su país, y reafirmó lo que este dijo, afirmando que Venezuela representa un riesgo para la región, y todos sabemos eso. Como dato curioso, les contamos que el batallón que aterrizó en suelo tricolor pertenece a la histórica 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos, recordada por ser el escuadrón responsable del asalto a Normandía, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, dicho grupo de la Fuerza Armada estadounidense está especializado en ingresar a cualquier país y en cualquier momento. Este dato curioso nos recuerda a una lamentable noticia sobre uno de los militares venezolanos que participó en un levantamiento en contra del régimen de Nicolás Maduro. Les hablamos de Darwin Balaguerra, el militar venezolano herido y detenido en la Operación Aurora, quien podría perder una pierna por falta de atención médica. Darwin Balaguerra tiene prohibido recibir visitas de familiares o abogados, y lo más impactante es que algunas fuentes con conocimiento del caso aseguran que la Dirección de Contrainteligencia Militar busca la amputación como castigo por traidor. El sergento mayor de tercera, Darwin Balaguerra Rivas, tiene a tres funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar dentro del dormitorio donde permanece con la herida en la pierna en el Hospital Militar de Caracas, Dr. Carlos Arbelo. El militar está en un estado de abandono total porque la atención que le están dando en el centro médico existencial es precaria. Recordemos que este funcionario recibió un impacto durante la Operación Aurora que tuvo como fin el asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva General de División Mariano Montilla ubicado en el sector Luefa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, de donde se sustrajeron más de un centenar de fusiles y municiones. Eso ocurrió el 22 de diciembre y hasta el sol de hoy, aún a Balaguerra no lo han operado. En la modalidad del acostumbramiento que imponen en Venezuela los cuerpos de seguridad, tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como el SEBIM, manejado por Diosdado Cabello, a través del general Gustavo González López, así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, al mando de Nicolás Maduro a través del mayor general Iván Hernández Dala. A la familia del sargento mayor de tercera no le permiten verlo o visitarlo, tampoco les dan información sobre la situación de salud del joven militar, quien también pasó a Cúcuta, Colombia, el 23 de febrero de 2019, como parte de los centenares de militares que le dieron apoyo a Juan Guaidó Márquez. Cuentes internas del Hospital Militar de Caracas, donde Balaguerra está recluido, expresaron a uno de los medios digitales más importantes, Infobae, que lo que está ocurriendo con el joven militar es inhumano, además de violar incluso los protocolos establecidos en la peligrancia. Lo que se está pretendiendo con la falta de asistencia médica es que operarlo ya no tenga ningún efecto, pues la pierna ha tomado una coloración verdosa. Ya han manifestado que podrían amputarle la pierna, porque a medida que ha pasado más de un mes sin atención médica, la herida se va volviendo más peligrosa. Lo que dicen los funcionarios de la DGCIN es que lo dejen así por traidor. A Balaguerra, quien está en el ala de militares recluidos a la orden de los cuerpos de seguridad, no le permiten visitas de familiares ni abogados. La puerta de su habitación permanece cerrada y solo están los tres funcionarios, quienes tienen una actitud hostil con el militar. El sargento mayor de tercera Darwin Balaguerra se graduó en la promoción 84 de la Escuela de Guardias de Cordero del Estado Táchira. Es táchirense y está casado con una joven también militar con quien tiene un hijo. Una de las razones por las cuales decidió apoyar la causa que Guaidó anunció fue el alto nivel de descomposición que observó la Guardia Nacional Bolivariana en Táchira en la corrupción manifiesta en todos los grados militares, la tolerancia ante los grupos irregulares y la destrucción de la Fuerza Armada Nacional. Tres meses después de haberse ido a Cúcuta, dijo en una declaración que ya se había visto que este gobierno con diálogos, manifiestos, sanciones, decretos que hagan los países aliados o la oposición venezolana no va a salir. No darán el brazo a torcer. Desde esa elección fraudulenta del año pasado se aferraron más al poder y por ninguna medida pacífica van a soltarlo. Aseguró a la vez que manifestó la fuerza como la única salida viable a la crisis del país y como en muchas de las acciones militares quienes son capturados quedan a su suerte tal como ocurre con Balaguera. Recordemos que el 22 de diciembre un pequeño grupo de militares e indígenas al mando del teniente Josué Abraham Hidalgo Azuá que tomó el 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla ubicado en el sector Lueva y se llevaron un gran lote de equipos de defensa. Balaguera se fue en un camión 350 con 82 fusiles y en la vía encuentra el punto de control del destacamento 623 en Ignacio de la Tercera Compañía donde trata de hablar con los guardias donde previamente tenían alguno ganado para que los dejara pasar pero se inicia una discusión con un soldado que le dispara y él le dispara también. No es cierto lo que le dijera al país el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en relación a la participación en la Operación Aurora el capitán técnico del ejército Denis Arellano Romero y el teniente de fragata Ericsson Alexander Delgado Rivero lo que sí es cierto es que entre los militares que participaron estuvieron Balaguera e Hidalgo y que Balaguera después del incidente en la Alcabala queda tirado en el piso mientras sus compañeros huyeron y unos kilómetros más adelante abandonaron el camión. Ante lo ocurrido el sofer del camión y cuatro guardias nacionales huyen en el 350 dejando a Balaguera lo que facilitó su captura ellos huyen hacia las trochas y en la entrada de la población de Paraitepuy de Roraima abandonan el camión 350 con 82 fusiles a K-103 60 granadas 40 milímetros un RPG, un AFAC, 6 cargustar y 6 cajas de municiones 7.76 según información la operación Aurora fue montada por alias Toñito junto con algunos comerciantes de la zona Toñito lo financió porque tiene intereses en la zona por lo que organizó a un pequeñito grupo de militares junto con algunos femores para apropiarse del armamento alias Toñito busca apoderarse del control de unas minas de oro en la zona justamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó aprovechó su guía internacional para dejar un mensaje claro a Nicolás Maduro sobre la situación de las fuerzas armadas del país y aseguró que Maduro no tiene el apoyo de la fuerza armada que tanto presume en sus discursos por ello durante una entrevista desde Francia con la periodista venezolana Andreina Flores el también titular de la asamblea nacional reveló que en este año que le queda en el cargo el plan es sencillo, tenemos que hacer presión para una elección juntos hoy Maduro no llega ni alcalde del fuerte Tuna ¿Cuáles militares lo acompañan? Asimismo ante las dudas de las acciones de la dictadura chavista cuando el presidente del parlamento regresa al país Guaidó indicó que ellos dijeron que me iban a meter preso si lo van a hacer pueden hacerlo vamos a llegar campantes a Venezuela y como ven el líder opositor no se ha dejado intimidar con las amenazas del régimen y bueno, ya veremos los próximos días qué sucede en torno al esperado retorno de Juan Guaidó y cuál será el destino de Darwin Balaguer sobre todo lo que ocurra nosotros acá te estaremos informando en los próximos días esto fue Hechos Internacionales ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!